En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos respondieron. Señor, somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió. Les aseguro que todo el que peca es esclavo de pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo, lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Vivimos en un mundo que valora, quizás, de manera desmedida, la libertad. Y hoy día Cristo con fuerza nos dice que si Él nos viene a liberar, seremos entonces realmente libres. Y el signo característico de que somos hombres y mujeres libres, es que como Cristo vivimos en la verdad. En las palabras de Jesús, verdad y libertad son dos caras de una moneda. Ojalá que también en nuestra vida la verdad nos libere y la libertad nos lleve cada día más a profesar exclusivamente el valor de la verdad. En este día pedimos esta gracia a Jesucristo, que es la verdad y la vida, que es el modelo por excelencia de la libertad a la que aspiramos. A Él le damos todo honor y gloria ahora y por los siglos de los siglos. Unámonos, hermanos y hermanas, en la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que la bendición de aquel que es la libertad encarnada, de aquel que es la verdad, les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.